Hola amigos, bienvenidos a Vida Feliz con Estilo, les habla su amigo Eduardo Masi Ya se viene la Feria de León y aquí les traigo toda la información de todo lo que va a haber en la Feria de León de este año Hay muchas cosas muy bonitas, hay cosas nuevas, espectáculos muy buenos gratis Algunos ya son toda una tradición y otros son espectáculos nuevos Pero aquí les presento toda la información para que la aprovechen al máximo Y vayan haciendo su plan para venirse a la Feria Este año la Feria de León se va a llevar a cabo del 13 de Enero al 7 de Febrero La verdad a mi si me ha gustado mucho que hayan recorrido un poquito la Feria Porque antes la hacían luego, luego iniciando Enero y pues todavía hace mucho frío Y ahorita ya para estas fechas, mediados de Enero ya empieza a quitarse tanto el frío Eso creo que estuvo muy bien, ¿verdad? Bienvenidos a León, estamos para cuidarlos Aquí están nuestros amigos los tránsitos invitándolos aquí a León a la Feria Que normalmente se disfrazan de mimos los tránsitos que están aquí afuera de la Feria Para ponerle más ambiente aquí a todo esto relajo, ¿verdad? Este año se conmemora el 447 aniversario de la Fundación de León Y para los que tenían la principal pregunta de cuánto va a costar la Feria La Feria va a costar igual que el año pasado, solo 12 pesos No hicieron ningún aumento para ayudar a la economía familiar También se habla de que va a haber combos y pulseras especiales Especialmente para los juegos como los que se han manejado en años anteriores Pero todavía no se dice bien cuánto van a costar Pero en cuanto nos digan, yo se los pongo aquí en algún otro video amigos Lo que me agradó mucho es que este año se va a volver a realizar el desfile tradicional De la conmemoración de León Guanajuato Es un desfile que ya se había dejado de realizar por cuestiones de los problemas sanitarios Pero se va a volver a realizar y eso está muy padre, ¿verdad? Se ponía muy bonito, esperemos que este año también se ponga muy bonito este desfile Y también se van a llevar a cabo otros desfiles dentro de las instalaciones de la Feria En los mejores días de la Feria Que son básicamente tres días a la semana Los fines de semana y los días más importantes El invitado de honor de este año es el estado de Michoacán Que nos va a mostrar un poquito de su cultura, sus tradiciones Aquí en el pabellón dedicado a Michoacán En la Feria de León presumen de ser la mejor feria familiar de México Ya que el 70% de los espectáculos, shows, animaciones y eventos Son gratis para que puedan disfrutar toda la familia No sé ustedes qué opinan, ustedes déjenos en los comentarios Si creen que es la mejor feria familiar de México O si creen que hay otra que sea mejor Ahí déjenos ustedes sus comentarios Bueno, vamos a seguir con la información Entre los espectáculos gratuitos que se van a presentar Están los clásicos y también un espectáculo muy bonito Que es nuevo Que ahorita les voy a decir cuál es En estos espectáculos les digo Son gratis Pero también hay línea cero Por si no quieren hacer fila Y quieren un asiento preferencial Ahí sí tienen un costo Ahorita también les voy a dar los costos Pero Les digo Para que no se vayan a equivocar Es gratis también O sea, si no quieren gastar dinero Con la entrada de 12 pesos Con eso pueden entrar El que ya es todo un clásico Es el espectáculo sobre hielo Ilusion on ice Que esta vez Vas a traer un show Diferente al del año pasado Es un show totalmente diferente Ya si quieren adquirir El boleto de línea cero Ese les va a costar 122 pesos Para el patinaje sobre hielo En zona tapanco Y 64 pesos En grada especial Y si quieren ir a la grada General Pues ahí es gratis Este espectáculo La verdad sí se los recomiendo mucho Está muy bonito De hecho les hice un video Antes De Todos los espectáculos gratis Como son Para que los conozcan mejor Al finalizar el video Les dejo los enlaces Otro espectáculo Que también está muy bonito Y también es gratis Es el circo Roberts Que la verdad También se los recomiendo mucho Está muy bonito Si prefieren no hacer filas En la zona cero Les cuesta 64 pesos Fila cero Y gradas Hasta mero delante Les cuesta 122 pesos Ya la entrada general Esa sí es gratis Para que no paguen nada Si prefieren no pagar Ahora sí Vámonos con lo que muchos Estaban esperando Está la novedad De que va a estar este año El espectáculo De Disney Disney Miss Be Our Guest Compuesto por 36 temas musicales Emblemáticos De las películas de Disney Para que Tanto chicos Como grandes Se deleiten Con estas bonitas Figuras Animaciones Y música Para este espectáculo Si no quieren hacer filas Tendrá un costo De 122 pesos La línea cero Entre semana Y el fin de semana Costará 186 pesos Y ya la entrada general Es gratis Ahora sí que este evento No se lo deben de perder Amigos Es el que están anunciando Con Bombo y Platino Es ahora sí que El más esperado De los espectáculos gratuitos Si quieren comprar Boletos de la línea cero Los pueden comprar En Ticket One O también hay En Taquillas de la Feria Y en Holiday Inn Otro espectáculo gratis Que también se pone muy bonito Es las charreadas Amigos La verdad El año pasado Fuimos a las charreadas Y se pusieron con todo Y esas también son gratis Si se los recomiendo Que lo vayan a ver De hecho Les hice un video Que también se los dejo Al finalizar Los enlaces Algo de lo nuevo También que va a haber En esta edición Es otra nueva zona Gastronómica Que se va a ubicar En lo que era antes La zona ganadera Ya ven que el año pasado No hubo nada ahí Ahora va a ser La nueva zona gastronómica Y va a unir A la parte de los juegos Con la velaria de la feria Ahí todo va a estar La nueva zona gastronómica Y hablando de la velaria De la feria Se va a poner Muy bien este año Porque vuelven Todos los conciertos A ser gratis Aunque también puedes Comprar obviamente La zona cero Entre los artistas Que se van a presentar Va a estar Rake Molotov La arrolladora Moenia Ana Emilia Los recoditos Y muchos más Si quieren tener Toda la información Sobre la velaria de la feria Y también el palenque de la feria Les hice dos videos Informativos Acerca de Quien se va a presentar Cada día Los precios La zona cero Los costos Por cada zona Y toda la información Para que estén Bien informados amigos Entre los artistas Que se van a presentar En el palenque de León Va a estar Alejandro Fernández Carlos Rivera La banda MS Karim León Pepe Aguilar Y muchos más La verdad Si se va a poner Muy padre amigos Les digo Al finalizar Les dejo los enlaces Para que tengan Toda la información De los precios Las fechas Y todo Para esta edición Se espera Que la feria Supere los 5 millones De visitantes Para que llegue Al nivel En el que estuvo En el 2019 Que fueron 5 millones Y medio De visitantes A ver Esperemos que si los logren O que lleguen Hasta los 6 millones Verdad amigos Obviamente También está La zona de juegos Que va a estar Muy padre Va a haber Más de 100 juegos De todo tipo Para chicos Y grandes Para que todos Se la pasen Increíble Ahí subiéndose A los juegos Algo que también Va a haber este año Va a ser la zona ganadera Amigos Para que disfruten De convivir Con los animales También la zona Para los niños De animales Que les gusta Que les gusta mucho Que les gusta mucho A los niños Y todos podamos Conocer un poquito Más de los animales Y los cuidados Que necesitan Para que nos sirven Y todo Y obviamente También van a estar La zona comercial Donde pueden comprar De todo Artículos de Más que nada De aquí de Guanajuato Pero de todas Partes del mundo Porque también está La zona Que es del pabellón De las naciones Donde se hacen Exposiciones De gente Que viene De todas Partes del mundo A exponer aquí A la Feria de León Guanajuato Algo que la verdad A mí sí no me agradó Mucho amigos Es que nos informaron Que este año No se va a llevar A cabo nada En el foro del lago Es una lástima Porque ese foro Es realmente muy bonito Ojalá que el año Que viene Ya lo utilicen Para algo Porque la verdad Está muy bonito Y creo que no se debe Desaprovechar Ese espacio Que ya se había Generado Ojalá que el año Que viene Ya lo utilicen Para algo más Amigos Si quieren saber También todos los precios Del palenque Y quién se va a presentar Cada día En la Feria de León Aquí les dejo Los precios del palenque Que ya les he hecho Un video previamente Para que tengan Toda la información Y sepan A qué zona Se quieren ir Cuánto les va a costar Y todo También les dejo Este de información De la velaria De la feria Los precios Las fechas De los artistas Los horarios Y toda la información Para que se vayan A la velaria De la feria Ya sea gratis O en línea cero Y este video De las charrerías Que está bien padre La verdad También se los voy a dejar Aquí en los enlaces Y el otro video Que les había recomendado Para que conozcan Cómo se ponen Todos los espectáculos Gratis Que se presentan En la Feria de León También están ahí Por ejemplo La carreta loca Y muchos más espectáculos Bueno amigos Espero que les haya gustado Si les gustó Por favor Denle like No se olviden Y recomiéndenme Con sus amigos Por favor amigos Cuídense mucho Hasta luego